y bueno continuamos en esta mañana como lo estábamos diciendo pues hoy que tenemos con nosotros en este programa que tenemos todos los miércoles de 12 a 12 y media y hoy un poquito pues hemos atrasado pero vamos a empezar la programación vamos a dar la bienvenida a patricia plaza con este programa que tenemos miércoles a miércoles patricia esa cita que tenemos con todos los oyentes muy buenos días qué tal patricia hola buenos días buenos días a todos feliz año empezamos verdad patricia que qué tal cuéntanos un poquito qué tal qué tal estas fiestas que de bueno porque esto que ya reyes ha sido hace poquillos también hemos estado las navidades hemos hecho un paréntesis también en la programación hemos estado el fin de año qué tal lo ha pasado qué tal se han portado los reyes magos genial genial nosotros allí en mota pues nada muy bien genial las vacaciones las fiestas y bueno como en todos los pueblos es que visitar los pueblos es muy es muy divertido y es muy bueno estar con la familia y con los amigos sobre todo claro y patricia también tenemos pues ya metidos no en el en este enero del 2020 hoy día viajamos un poquito en el tiempo viajamos y nos trasladamos dónde vamos hoy día patricia cuéntanos un poco bueno el turismo con encanto hoy nos desplazamos hasta al arcón en un pequeño pueblecito de de cuenca vamos a visitar este sitio porque aunque sea el año nuevo aunque hayan pasado las fiestas pues viene bien ir descargando un poquito de toda esa adrenalina que hemos tenido y aparte pues empezar a viajar y qué mejor que un sitio tranquilito y tal para descubrir sí porque también al arcón no pilla tan lejos está en castilla la mancha verdad o sea que un fin de semana prácticamente pues se puede se puede se puede ir por allá visitar ese sitio háblanos de ello cuéntanos de ello pues mira cuando yo voy a empezar con una pregunta cuánto tiempo hace que no haces algo por primera vez te has parado a pensar en hacer algo por primera vez pues a ver al arcón es una pequeña población de cuenca con gran importancia a principios del siglo dieciséis su población era notablemente más numerosa que la actual llegando a tener hasta unos tres mil habitantes hay que decir que la población de ahora es muy 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 pequeña es un pueblecito yo le llamo mi pequeño manhattan muchísimo encanto el edificio más antiguo del pueblo es el ayuntamiento que está en la plaza y en su fachada encontramos junto al reloj dos escudos uno de ellos perteneciente a don diego lópez pacheco el segundo marqués de villena recordamos nuestro programa de belmonte y la historia que teníamos con los pacheco y el marqués de villena y algunos otros los lo identificarán más por ser el malo de la serie de isabel ya también en la televisión podemos encontrar algunas series y documentales que están muy interesantes y además todos estos sitios pues tienen su historia no tienen como tú dices pues nos trasladamos en el tiempo a don diego lópez pacheco segundo marqués de villena no al arcón a ver es un pueblecito como digo que yo para mí es mi pequeño manhattan son 500 metros simplemente y actualmente tiene cuatro iglesias y una plaza muy grande parece desproporcionado pero es porque era un pueblo muy grande con hasta las tres mil personas para albergar a todas esas personas cuatro iglesias cuatro iglesias de las cinco que había claro en el siglo dieciséis es que es bastante bastante yo creo que pues la religión en su momento sería un precedente muy muy fuerte no en el arcón para para lo que es pues pues para esa cantidad la verdad que me parece bastante 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 iglesias sí bueno allí también encontramos una de ellas que está desacralizada y es la que yo pongo el foco de atención porque vamos a mí es que me encanta si queréis conocer al ahí a ver voy a empezar por por decir que son 1500 metros cuadrados de lienzo entonces imaginaros lo que os podéis encontrar cuando entras allí dentro entonces jesús mateo conoció el edificio como un lienzo en blanco jesús mateo es un artista que podéis encontrar información en una entrevista que se hizo patri planner que la tiene en el blog y es muy interesante porque habla sobre todo de esta creación le dio una segunda oportunidad y la la hizo como museo comenzó en 1994 con una asociación que sacó adelante el proyecto y en el año 97 se convierte en bien de interés artístico cultural por la unesco y fueron ocho años de trabajo y además este este artista tenía 23 años cuando comenzó a muy jovencito muy joven y empezó a pintar ya a hacer el trabajo y a los dos años volvió a comenzar porque no era lo que claro en la envergadura del edificio pues hizo que se lo replanteara y volviera a comenzar es una gran explosión de color y de formas todo tiene un significado es el conjunto de la naturaleza es caótica pero extraordinaria una génesis que culmina con el hombre es protagonista de la escena en su lugar aquí recordamos también que en las construcciones de las iglesias con un altar o una parte principal y una zona de del sur que hablábamos el otro día también que donde estaban las las pilas bautismales pues aquí en esta obra podéis encontrar pues eso el hombre de la cabeza a los pies es que es muy interesante en este lienzo existen cuatro cuerpos mezclando astrología y construcción con los cuatro cuerpos que son agua fuego tierra y aire el suelo y el techo forman parte también de la obra es que es una obra envolvente la pared sur de la iglesia son los meses de calor y así sucesivamente es muy recomendada la visita guiada a los lugares para entender y disfrutar de la de la visita plenamente yo me gusta siempre cuando voy a los sitios ir a la oficina de turismo a ver qué es lo que qué es lo que me voy a encontrar aunque tú ya vayas con alguna idea claro pero también descubrir y que te digan pues dependiendo del tiempo ahí es donde mejor te pueden indicar la la lo que puedes visitar y lo más importante y luego sobre todo en alarcón vamos coger la visita guiada que es una auténtica maravilla te lo enseñan todo 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 o sea que tú lo recomiendas al 100% por lo que yo por lo que veo no patricia si normalmente la los guías pues son es igual que si vas a granada que si vas tienes que tienes que empaparte y sobre todo no perder el tiempo muchas veces es que pierdes menos tiempo claro y conocen mucho más luego también decíamos que había originariamente de cinco iglesias quedan cuatro la iglesia de la pasaríamos también por cerca la iglesia de la santísima trinidad con la portada de estilo plateresco que es muy recargada y en su interior tiene una bóveda gótica se pueden distinguir dos escudos uno de diego de lópez pacheco y el otro de diego ramírez del fuente leal que era confesor de juana de castilla y la que casó a juana con felipe el hermoso iba y también bautizó a carlos quinto el emperador y aquí podríamos enlazar con dos destinos muy interesantes que serían granada y cáceres lo dejamos ahí en el aire es la única iglesia de alarcón que se hace por partes y como se puede y como se puede vamos observando la torre que está hueca al hacer un nuevo campanario en el siglo 19 se encuentran que se pasa que pasa la calle por debajo claro ya no tenían sitio para para hacer y también se trata de la iglesia más antigua porque la otra que hay la iglesia de santos domingos de silo únicamente tiene las conserva las cuatro paredes como decimos la localización está en la provincia de cuenca se puede acceder por la autovía madrid levante la a3 la autovía de la a3 pero es yendo por la nacional 420 por ejemplo pues te desvías ahí en rubia y también vas porque también podemos hacer una una bonita ruta la puebla de almoradiel mota del cuervo con los bolinos de viento villas cruza de aro y belmonte luego llegamos a alarcón bueno alarcón es impresionante también buena buena sugerencia patricia tenemos aquí una rutita para para poder ir verdad así y de paso como bueno nosotros es que procedemos de mota del cuervo pues que se pasen también por mota claro claro tienen que pasar por mota también y y lo que iba a decir es que también en alarcón es es precioso porque es como una como una pequeña isla dentro ahí en el mar de la mancha entonces alarcón si vas en un día de niebla es impresionante porque sólo sólo se ve la torre del parador que es sí 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 es impresionante tú te metes ahí como en como en otro mundo pues mira otro bueno por lo menos para mí otros los sitios que tengo que conocer yo escuché bastante de de este lugar pero es que la verdad que no he tenido oportunidad de ir pues no te lo puedes perder es uno de los primeros viajes del 2020 que nos podemos hacer un fin de semana como estábamos comentando sí es verdad os acordáis que había hablado de una muralla muy bien conservada pues aquí estamos la fortaleza el sistema defensivo de alarcón el entramado de la muralla y sus torres es de lo mejor conservado de españa y es uno de los más desconocidos la importancia de alarcón es esta fortaleza medieval la seguridad que a partir de la conquista de granada y el descubrimiento de américa con la finalización de la edad media deja de importar y entrábamos en la edad moderna entonces era ya no se buscaba la seguridad se buscaba el comercio nuevas rutas sobre todo que fueran accesibles y las vías de comunicación relevantes se desplazan hacia el sur hacia la mancha pues san clemente belmonte mota del cuervo villanueva de la jara todo esto entonces por eso es maravilloso encontrar o sea llegar al arcón porque sólo tiene una entrada porque está conservada la la muralla todo 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 está esta impresionante obra de arte patrimonio de la unesco es que tiene muchas cosas sí y bueno patricia y hablando de esto a mí bueno se me viene hacia la mente de visitar estos sitios e ir visitando pueblo por pueblo no y hacer parada porque cada sitio también que tenemos en la mancha la mancha toledana la mancha este también pues ya un poco como decíamos hacia hacia el sur tiene su encanto cada cada sitio y todo tiene su su historia claro sí 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 hoy nos hemos ido a la mancha conquense porque ya ya digo que la zona de belmonte mota del cuervo san clemente la mancha conquense y sin embargo la zona de alarcón hacia villanueva de la jara es la manchuela otro día hablaremos de la zona de toledo si tenemos aquí para bueno pues aquí recomiendo por ejemplo una ruta literaria que hay que hice por ejemplo con el con el escritor el hoy moreno aquí soy la puebla de almoradiel con con el festival que tanto nos encanta de almoradiel pues yo conoce yo sé que hay muchísimos lectores en entre nuestros oyentes y les gusta muchísimo entonces no sé si alguien ha leído el 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 libro el regalo se llama de el hoy moreno su padre es es natural de motilla del palancar entonces él cuando escribió este libro pues lo imaginó y lo y lo lo basó en este en este pueblo en alarcón porque porque parece como una isla porque está rodeado por el el pantano de de alarcón claro el está basado en este lugar comenzando la localización en la plaza mayor con la comisaría bueno esto si lo si habéis leído el libro yo lo recomiendo porque es muy interesante es muy fácil de leer es rápido y es en verdad es que es un regalo en realidad es un regalo durante todo el libro nos llevará por diferentes localizaciones fáciles de recordar si has visitado el pueblo aún así recomiendo la lectura no sólo porque esté en este pueblo de cuenca sino por su maravillosa trama e intriga hasta el final del libro y no voy a desvelar nada para que para que para que lo descubráis igual que hice yo descubrir el museo de los momentos de la novela es único y nada pues un una frase del libro que es cuanto más miraba más veía también es muy interesante entre los propósitos de año nuevo que seguro que todo el mundo se ha hecho una lista y todo eso pues a mí me gusta tener una libretita en el en el dormitorio y antes de dormir una libreta con un boli un lápiz y cuál es tu momento bonito del día porque ir escribiendo momentos bonitos de del día te haces una lista y es que te puedes llegar a hacer un maravilloso libro pues mira eso es una buena opción también de de recatar lo lo bueno del día también no estar con un poco también aislado estar con el estregues con el ajetreo del día a día y un poco también aparcar y también sacar las cosas buenas del día a día claro dejas el teléfono apagado en modo avión y te pones con tu letrita y a escribir bueno además de la ruta esta literaria que podría ser a través de lo de de lo del libro también hay rutas de naturaleza existen dos senderos uno que va por el margen del río y otro que va por la parte de arriba o sea es interesantísimo en este caso el prq 71 de puente a puente al arcón sobre la corriente aquí disfrutaremos de historia y naturaleza la mayor arma defensiva es su situación sobre un promontorio rocoso en uno de los meandros del júcar como recomendación y aviso a tener en cuenta es que algunos tramos transitan por zonas angostas con desniveles laterales damos la definición de meandro y decimos que es una curva descrita por el curso de un río cuya sinuosidad es pronunciada la localización recordamos que es en la manchuela se sitúa al sureste de la provincia de cuenca son tierras más bajas de las tierras más bajas de la provincia bajo la influencia del clima mediterráneo y condicionada por la serranía de cuenca con la que limita al norte se caracteriza por sus llanuras rasgadas por los ríos júcar y cabriel y los cultivos de secano y viñedos es muy interesante para la gente que venga a visitarnos los que somos de castilla la mancha más o menos lo conocemos pero la gente que si nos escuchan desde fuera luego escuchan los podcast desde galicia desde murcia desde donde sea si aparte de eso también tenemos la radio online no hay que olvidarnos patricia que que en este momento pues podemos podemos llegar a muchos puntos bueno a todas partes porque sabéis que lo ahora lo que caracteriza también es el online que tenemos esa accesibilidad no por eso que siempre decimos nuestros oyentes no solamente de aquí de la puebla y la comarca sino que también yo sé que hay gente que nos escucha desde de fuera porque no nos llegan mensajes y lo sabemos así que pues para todos ellos la en este caso la provincia de cuenca es es ir y conocer la ciudad es maravilloso pero conocer la provincia es muy bonito desde la mancha por ejemplo hasta la serranía pues la carretera esta que decimos que pasa por pues mota del cuervo belmonte villascusa de aro vas hacia el hacia el norte hacia cuenca ahí vemos la zona de viñedos lo que es la mancha la zona de monte bajo y luego la serranía de cuenca o sea que es una riqueza que que sólo el paisaje y sólo el viaje merece la pena pero hay que salirse de vez en cuando de las autovías que las autovías están bien pero hay otras veces que 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 desviarse que lo que que es lo que deseamos ir parando en sitios que tal vez oye que paramos por aquí hacer una este y después te puede encontrar un lugar maravilloso y además pernoctar en los sitios porque conoces a la gente del pueblo pues si vienen aquí no me digas te sientas en un banco con una persona que están leyendo que aquí todos son muy lectores y es que tienes una conversación pues muy rica y muy buena para gente mayor para gente pequeña también los los peques claro o sea que sí bueno patricia pues hoy hemos viajado un poquito por también por la mancha hemos aterrizado el último programa recuerdo que fuimos un poco salimos de la frontera bueno aquí prácticamente al lado a vicela a portugal y hoy pues al arcón así que bueno patricia a ver si alguien nos dice si si ha visitado vicela por claro sí o si o si han visitado al arcón a ver quién qué qué opinión tienen y cómo les si les ha gustado el museo este que del que hablamos sí porque habrá habrá mucha gente que conoce porque es muy famoso al arcón y antes de de finalizar el programa patricia yo te voy a preguntar que me ha quedado la duda ese porque tu pequeño manhattan que bueno yo yo sí que esto es ya un dato personal sí que he vivido allí ha vivido sí y he estado en también la oficina de turismo y todo esto entonces claro son cuatro que os digo que son 500 metros es que no es muy pequeño son cuatro calles cuatro calles cuadriculados perpendiculares entonces es como un pequeño manhattan es una isla es que realmente es un conglomerado yo cuando estuve viviendo allí no tenía ni wifi ni tenía televisión entonces claro sí que tenía otro libro el tiempo de costuras que me lo leí en ese tiempo y coincidió y cuando leí el regalo pues dije madre mía ahora tengo que cambiar o sea porque yo no sé si vosotros también identificáis un libro con un lugar en el que habéis vivido o en el que habéis pasado porque por ejemplo claro yo en bruselas tuve otro libro entonces vas relacionando igual que relacionas una canción a un lugar o a una persona pues también un libro se puede identificar con un lugar en el que has vivido y tal y en manhattan no he vivido obviamente que me gustaría mucho pero bueno esto sí que sí que lo dije en ese sentido o lo siento en ese sentido a nivel personal por no por la cuadrícula de las cuatro calles y tal un poco identificándolo pues muy bien muy bien patricia bueno patricia una pequeña anécdota verdad que que también es bueno saberlo bueno patricia pues nada ya no sé agradecerte tu paso nuevamente como semana a semana ya sabéis aquí en radio meseta y pues ya nos veremos la próxima semana con nueva sintonía sí exactamente bueno patricia nos vamos a despedir de nuestros oyentes nos vemos el próximo hasta el próximo miércoles hasta luego patricia adiós 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 adiós